Hola, buenos días y bienvenidos a un nuevo video de la situación del COVID-19 y la pandemia en nuestro país. Hoy día vamos a hacer un pequeño acápice dentro del seguimiento semanal y nos vamos a referir a la situación de las distintas regiones. No vamos a continuar haciendo este análisis semanalmente ya que implica demasiados datos y demasiado tiempo invertido, pero esto nos permite tener un panorama de lo que va pasando. La idea es que cada servicio de salud, cada persona que trabaja en hospital y todo, después haga su propio o mantenga su propio análisis de la situación regional. En resumen, es muy importante entender que pese a que la situación de contagios, fatalidad y otros en el país, en Chile, está estable desde hace varias semanas, debemos entender que esta situación estable no es lo mismo a que la situación esté estable en cada región, tampoco en cada comuna ni en cada localidad. Por lo tanto, uno debe ir analizando y tomando medidas distintos según la situación de contagios en cada zona. Está aumentando la tasa de contagios en la zona norte, que estaba muy baja, sobre todo en la zona de Arica y Pariñacota, Tarapacá y Antofagasta, por lo tanto no debemos perder de vista eso. Y tenemos probablemente una baja detección en la zona del Maule Araucanía y menor intensidad en la Araucanía Valparaíso y en la misma zona norte de Tarapacá, Antofagasta y Arica. Mucho ojo que acá no pudimos y no pudimos hacer un análisis de cuántos son los exámenes realizados de PCR por región y las tasas de positividad, ya que muchos de los exámenes que se toman en región son enviados a laboratorios que están en otras regiones o en otras zonas y son informados del paciente, pero en el informe diario que entrega los datos del gobierno, esa información aparece como la región del laboratorio que los reportó y no donde está el caso. Por lo tanto tuvimos que hacer un paralelo. Cuando empezamos a analizar las regiones, la verdad es que en el gráfico si vemos cada 100.000 habitantes, tenemos un montón de curvas, lo cual nos dificulta un poco la comparación y la interpretación. Por lo tanto vamos a hacer una pequeña diferencia. Ojo que siempre vamos a ir ajustando por población de cada región a fin de poder hacer las comparaciones adecuadas. Acá está la población de cada una de las regiones del país y como vemos es muy distinto una u otra para comparar. Por lo tanto, para que las curvas sean entendibles las vamos a separar un poco. Vamos a separar las regiones que tienen más de un 5% de la población de Chile, de las que están entre un 2,5 y un 5% de la población, más o menos entre 500.000 y 950.000 habitantes y las que tienen menos de 500.000 habitantes o menos de un 2,5% de la población total de Chile. Con las regiones con más de un 5% de la población de Chile, tenemos la Metropolitana, Valparaíso, Higgins, Maule, Vivo Vivo, Araucanía y en rojo les pongo la curva de cómo va la tasa de contagios de Chile para que tengan un punto de comparación. Como vemos en estas curvas, tenemos claramente la región de la Araucanía sobrepasa con creces el promedio del país y la región metropolitana levemente por sobre el promedio del país y todas las otras regiones están bajas de las regiones con más de 950.000 habitantes. Las que están entre 2,5 y 5% de la población de Chile claramente nos destaca la región del Ñuble con muchísimo más casos de contagio que el resto del país pero ojo que la curva ascendente ya se ha empezado a aplanar mostrando el efecto de las cuarentenas selectivas. Y aquí pese a estar bajo la población o bajo el promedio nacional mucho cuidado con la curva verde, la curva de Antofagasta ya que va en franco ascenso y podría pasar dentro de las próximas semanas el promedio nacional que tenemos de contagio y no se ve un control a diferencia por ejemplo de la región de los lagos que estuvo más alta y luego se empezó a controlar. Dentro de las regiones más pequeñas que influyen menos sobre el promedio nacional y podríamos tener más variabilidad justamente en las tasas que son las regiones de menos de 500.000 habitantes claramente destaca y lo que ya todos saben que en Magallanes hay mucha mucha tasa de contagio de hecho tuvimos que cambiar la escala del eje vertical de 150 como número máximo a 450 para poder apreciar la curva de lo que está pasando en Magallanes. Ahora la curva ya no es francamente ascendente y exponencial y también se está empezando a controlar lo que nos muestra la utilidad de las medidas de cuarentena impuestas también en la zona. Ahora poniéndole un poco más de zoom ajustamos la escala a 150 como máximo aunque salga el número 140 la escala máxima es 150 la curva de Magallanes se nos sale del gráfico y podemos ver lo que está pasando en las otras curvas el promedio de Chile nuevamente pero podemos ver que hay que tener cuidado con la curva de Arica y Parignacota ya que está superando el promedio y todavía no se ve un claro control por lo tanto debemos ver qué pasa las próximas semanas y la otra curva que pese a estar bajo el promedio de Chile tenemos que tener cuidado es ahí quedó mal la flecha es la curva café la curva de la región de Tarapacá que va en un aumento no tan rápido como las anteriores que habíamos visto pero va aumentando en comparación al resto y no muestra tan pocos signos de control que esa de ahí cuando analizamos las muertes por región ajustadas cada 100.000 habitantes la verdad es que no nos sorprende como vimos la región de Magallanes tenía muchísimo más casos por habitante en la línea roja se ve el promedio de Chile con alrededor de una muerte cada 100.000 habitantes y como vemos en celeste están todos los países o sea todas las regiones con menos de 500.000 habitantes y Magallanes que tenía más contagios claramente tiene más muertes cada 100.000 habitantes y mucho cuidado con la región de Arica y Parignacota como les dijimos que venía subiendo y también está empezando a subir el promedio de mortalidad cada 100.000 habitantes dentro de las regiones que estaban entre medio entre los 2,5 y 5% entre los 500.000 y 950.000 habitantes la región del Ñugle era la que tenía más contagios y claramente es la que tiene más mortalidad cada 100.000 habitantes y dentro de las regiones con más de 950.000 habitantes lo mismo la región de la Araucanía era la que tenía más contagios y por lo tanto la que tiene más mortalidad cada 100.000 habitantes pero aquí debemos empezar a analizar otro punto un punto muy importante ya que no tenemos la tasa de las PCR ni la tasa de positividad de las PCR por región debemos analizar la cantidad de fatalidad por región y la primera análisis de fatalidad que vamos a hacer vamos a comparar la cantidad de muertos publicados el día de ayer con la cantidad de casos publicados el día de ayer por cada región y eso nos da una fatalidad que como ya les había comentado no es la fatalidad real ya que en las curvas ascendentes esto es muy distinto y hay que calcular la fatalidad respecto a los muertos de hoy respecto a los casos de más o menos 12 días atrás pero nos da un punto de comparación y esta fatalidad respecto al mismo día de contagio en general sabemos que la enfermedad debería tener una fatalidad de alrededor de un 1,5% pero como nunca detectamos todos los casos leves en general los países con buen control de esto tienen una fatalidad de no más de 2,5% más o menos y como podemos ver ahí la comparación de las regiones quien se nos escapa francamente de esta tasa de fatalidad es la curva del Maule que está muy por sobre lo que vimos ahora como les decía lo ideal es calcular esto con la fatalidad de hace 14 o sea con los casos de contagios las muertos de hoy con los contagiados de hace 12 días aproximadamente y aquí en la curva roja en la curva roja rosada ponemos justamente cómo sería el cálculo respecto a los 12 días y vemos la diferencia y eso nos permite ir observando en cada región cómo están las diferencias y dónde tenemos que tener cuidado por supuesto en el Maule en el Maule está por sobre la tasa de fatalidad calculado incluso sobre el mismo día pese a la curva ascendente pero si lo calculamos sobre 14 días atrás la fatalidad o sea 12 días atrás podría estar subiendo del 7% tenemos un gran delta estamos por sobre y tenemos un gran delta lo cual nos habla de que tenemos más muertos que los contagiados que los contagiados que estamos detectando por lo tanto ahí estamos perdiendo la visión de lo que está pasando después de eso podemos ver que hay deltas importantes en la Araucanía que estamos con una fatalidad por sobre el promedio y sobre el 2,5% por lo tanto también nos hace falta detección de casos leves y otro para lograr controlar y hacer cuarentenas selectivas y aparte de eso tenemos un delta significativo por lo tanto está en una fase de ascenso los lugares que parecían estar muy bien que son Arica Tarapacá y Antofagasta como podemos ver tienen fatalidades calculadas al día de hoy de 1% o menos pero mucho cuidado que van en curvas ascendentes y esto nos muestra que la diferencia que tienen cuando las calculamos respecto a los 12 días atrás es un 50% o más por lo tanto van en una curva francamente ascendente y estamos haciendo menos detección que la que deberíamos con menos intensidad esta diferencia se produce en la zona de Valparaíso la región metropolitana y Tarapacá en la región metropolitana no nos preocupa mucho porque la diferencia ojo no nos preocupa mucho significa seguir con el ojo encima y haciendo lo que hay que hacer pero estamos dentro de una fatalidad calculada al día de hoy de menos de 1,5 y calculada justamente 12 días atrás de 2,5 estamos más o menos en el foco Valparaíso pese a que tiene un delta parecido está ya con una fatalidad al día de hoy de 2% y calculada hace 12 días atrás de un 3% por lo tanto también nos falta un poco de detección ahí y Tarapacá muy por debajo justamente de los promedios pero es un lugar en que recién está partiendo el contagio y la diferencia de la fatalidad calculada al día de hoy versus a 12 días es más de un 50% por lo tanto hay que tener mucho ojo con lo que está pasando ahí y aumentar la capacidad de detección para detener el contagio a tiempo cuando empezamos a comparar entonces cómo van las curvas de contagio más el foco que tenemos entre los contagiados y los muertos volvemos a los primeros gráficos las regiones con más de 5% de la población de Chile nos preocupa por la tasa de contagio sobre el promedio principalmente la Araucanía y un poco menos la región metropolitana y sobre esto si vemos el tema de la fatalidad nos preocupa mucho la región del Maule que pese a que su curva está bajo el promedio estamos con una mortalidad una fatalidad muy alta tanto calculado al día de hoy como hace 14 días lo cual dice que estamos no estamos detectando todos los casos que hay en la región y que podría ser que esté al mismo nivel del promedio nacional o que esté por sobre el promedio nacional por lo tanto es muy importante que nos preocupemos de la región del Maule sobre la anterior la región de Valparaíso que baja bajo el promedio nacional está con una fatalidad levemente superior y un delta como hablamos levemente por sobre lo que nos gusta por lo tanto nos preocupa un poco menos que la región del Maule pero aún así nos preocupa esta curva puede estar bajo el promedio nacional también de forma falsa o porque no estamos haciendo suficiente detección la curva de la Araucanía ya está por sobre ya estamos preocupados de ella pero ojo también nos falta detección en esta región y la región metropolitana estaba decente en detección de las regiones entre medio del 2,5 a 5% entre 500.000 y 950.000 habitantes las que nos preocupaba mucho era la del Ñugle por sobre pero que se estaba empezando a controlar y la de Antofagasta que iba en aumento ojo que la de Antofagasta va en aumento y también nos está faltando detección probablemente y las regiones pequeñas de menos de 500.000 habitantes dijimos que nos preocupaba Magallanes por supuesto ya están todos los ojos encima nos estaba empezando a preocupar la región de Arica y Paranicota que ya superó el promedio nacional y sigue en ascenso y también en menos intensidad la región de Tarapacá que iba en aumento pero bajo el promedio nacional y nuevamente en la región de Arica y Paranicota y en la región de Tarapacá tenemos menos detección de la necesaria por lo tanto tenemos que poner ojo encima a diferencia en Magallanes que hay un buen nivel de detección está por sobre el promedio pero tenemos bien puesto el foco y sabemos lo que está pasando ahí eso es les repito el resumen la situación en Chile está estable por el momento pero eso no es lo mismo que la situación en cada región está estable tampoco es lo mismo que en cada comuna en cada ciudad etcétera por lo tanto hay que ir enfocándose en eso hay un aumento de las expansiones en la zona norte en la zona de Arica Tarapacá Arica y Paranicota Tarapacá y Antofagasta va aumentando íbamos en general con baja cantidad de casos pero van para arriba así que hay que poner el ojo ahí y mucho cuidado tenemos una muy baja detección en la zona del Maule con una alta tasa de letalidad en comparación a la tasa de contagios o de detección de casos por lo tanto pese a que la curva del Maule se ve bien podría ser un desastre no lo sabemos muy importante reforzar en esa zona y tenemos una baja detección pero mucho menor intensidad en la zona de la Araucanía Valparaíso y en la zona norte donde debemos empezar a reforzar esto eso es amigos espero que les sirva nos vemos chao